Y es un orgullo ver, que ver a la gente ya produciendo. El noble gesto es de ustedes, de poder organizarse para que el Banco Bicentenario haga su trabajo, incluido por el presidente Nicolás Maduro, que es financiar a los emprendimientos de base del pueblo organizado. Ustedes ya demostraron con los tres líderes que están acá en los tres municipios, a Chavo, a Muñoz y a Rómulo Gallegos, que son capaces de configurar esta primera avanzada de beneficiarios. Ustedes son la vanguardia de los próximos beneficiarios de los créditos en la pobreza. Esto que estamos haciendo hoy, entregar créditos, apoyar emprendimientos, favorecer los procesos de bancarización, es decir, estamos en una línea de favorecer a los productores pequeños y medianos en función de seguir elevando la capacidad productiva.